Nos encontramos en el Centro Experimental Carolina de la Universidad Nacional del Artiplano. Nuestra finalidad de la Comisión de Compras y Ventas de la Universidad ha sido con el propósito de realizar un remate de ovinos y alpacas. Y así mismo hemos aprovechado para la venta de fibra y lana, evento que se ha realizado aquí en este centro. Y quiero indicar que es por vez primera se ha realizado este evento. Normalmente se autorizaba la venta en forma directa, pero en esta oportunidad la Comisión ha visto por conveniente realizar un remate público. Vamos a empezar con este remate de ganado que en este centro experimental se hace por primera vez. Normalmente sabíamos ser en todos los demás centros experimentales, pero aquí aún no. Es un centro bastante pequeñito que tiene animales solo para experimentación, para clases. Y esta vez hay un sobrante y han solicitado remate de ganado. Para empezar, vamos a rogar unas breves palabras del señor Rubén Blanco, representante de la Comisión de Ventas de la Universidad y en este caso también representante de la Autoridad Universitaria. Nuestro saludo a los representantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Proteínia. Asimismo al administrador de este centro y a los trabajadores, nuestro saludo. También quiero expresarle nuestra más cordial bienvenida a todos los postores que participan en este proceso. Nosotros los de la Comisión de Compras y Ventas de la Universidad Nacional del Altiplano, hoy nos instalamos aquí. Y quisiera que a nombre de nuestro señor rector, el doctor Walter Zamayoa Cuba, reciban el saludo a todos ustedes en la presentación de este evento. Efectivamente, este remate por vez primera se está implementando en este centro. Realmente nos placer tenerlos acá para poder realizar esta actividad, el remate de ganado y venta de fibra de alpaca y lana de ovino. Creo que es la primera vez y queremos que esto no sea la primera ni la última. Nosotros les agradecemos infinitamente a todos los que están participando y siéntanse como en casa. La boleta de venta llega a mis manos en estos instantes. Hay una comisión de la universidad que fija los precios. Hace el peso, toma el peso corporal y averigua el precio del mercado, etcétera, etcétera, y fija el precio. Una vez que llega el precio base, yo estoy diciendo ya estoy vendiendo. Y si no llega el precio base, simplemente retiramos el lote y el centro experimental ya puede empezar a vender, pero por encima de ese precio. A ver, ¿qué vale, señor? ¿Qué vale? ¿Qué vale, señor? ¿Qué vale? ¿Qué vale, señor? ¿Cuánto ofrece? Jaican, vale, Jaican, cuesta. 150 soles, 150 soles, 150, y nadie dice más. 150 soles a la una, 150 soles a las dos, y retirado. Se han tenido hasta cuatro lotes de animales, ¿no? Un primer lote se ha ofrecido ovino, 25 el lote estaba conformado. Ovinos de boca llena, color blanco, no se pudo vender. También han ofrecido ovinos, calnerillos, machos, un lote de cuatro unidades, de dos dientes, no se pudo vender tampoco. Y más bien el ítem 3, conformado por alpacas, tuís, machos, el lote era de 26 unidades, de una edad de un año, sí se ha vendido. Es el único lote que se ha vendido. También tuvimos la oportunidad de vender fibra y lana. La lana de ovino se ha declarado desierto, no se alcanzó al precio base de parte de los postores, y más bien tuvimos la oportunidad de vender la fibra de alpaca, que sí logramos vender. Ustedes ponen el nombre que quieran pagar por esa fibra o lana que han visto, ya está exigiéndose. No es mucha la cantidad que tenemos, solamente tenemos en ratas de ovino, 1.600 fibras, nada más. Y en fibra de alpaca, solo tenemos 668 libras. El precio que ustedes van a considerar es por libra, y nosotros tenemos el precio base. Ustedes saben, la administración pública, todo es bajo comisión. La comisión nos ha enviado ya el precio, y ustedes han visto, a minutos antes del remate, hemos aperturado recién el sobre, recién la conocemos. Entonces, si es que la libra que tenemos nosotros valorizado, no superan ustedes a esa, no vamos a poder vender. Entonces vamos a intentar, vamos a pasarle hasta dos oportunidades para mejorar, o para poder lograr alcanzar al precio por libra que tenemos nosotros que nos van a alcanzar la comisión. 13.70, y la señora Gloria queda en un segundo con 13.30. Se agradecemos, muchas gracias, y la forma de pago está en las bases, hay una cuenta, ahí debe ser depositada. La comisión de eventos ha tomado conocimiento para llevar adelante un proceso similar en el centro experimental ILPA, el día 24 de junio se va a realizar, donde también se tiene ovinos, alpacas, y también hemos determinado que también se va a hacer la venta de fibra y lana. Entonces ese es un próximo evento que tiene programado la comisión de ventas de la universidad.